Hoy, en nuestro viaje de dictares, no nos vamos muy lejos. No vamos a cruzar mares, ni vamos a traspasar ríos, ni nada. Hoy nos quedamos en España y vamos a disfrutar este dictar con alguien muy especial. ¡Jaime! ¡Jaime, qué bien! ¡Vamos para allá! Vamos a ver qué nos... ¡Oh, España! ¡Madre mía! ¡Qué cosas más deliciosas nos va a tocar hoy! ¡Vamos, vamos! ¡Jaime! Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, madre mía, vaya reunión que tenemos aquí. ¿Cómo estáis? A ver... Vamos a empezar por aquí, que es lo más rápido. ¿Cómo te llamas? Ya, Mohamed. Cuéntanos un poquillo, Mohamed. ¿Cómo estás viviendo este Ramadán? Ya, Ramadán está bien ahora, bien de todo. Sí, ¿no? Lo estás disfrutando. Lo estás viviendo, lo estás sintiendo. Bueno, ¿cuánta gente hay? ¿Con quién hablo? ¿Con quién tengo el placer? Con Sequina Traore. Yo soy de Mali. ¿Y cómo es pasar este Ramadán aquí en España? Bueno, yo no estoy en Ramadán, de verdad. Me parece muy bien que la hace, pero yo no puedo levantar hambre. ¿Por aquí? ¿Con quién tengo el placer? Me llamo Musa Traore. Bueno, Musa, cuéntanos un poco, ¿cómo estás viviendo este Ramadán? Bueno, es un poco duro con el tiempo y tal, pero está bien, está muy bueno. Estamos haciéndolo porque es un cumplimiento de la religión musulmana y la verdad que está bien. Vamos aquí con el último, aparte del patrón de la casa que nos ha levantado, que nos ha abierto. ¿Con quién tengo el placer? Pues con Alassane, aquí te. ¿Y cómo estás viviendo el Ramadán? Pues bueno, como dijo mi compañero, al principio es difícil, pero como es algo de Dios y nos hemos prometido desde pequeños y bueno, no nos importa cumplir la norma. Bueno, sois todos de Mali. ¿Cómo se vive el Ramadán en Mali? Se vive con, bueno, mucho sentimiento y porque es un mes especial y como todo el mundo sabe es que la norma es que los ricos y los pobres comparten un mes juntos y la verdad como también es un país de 95% son musulmanas y se vive un mes especial, la verdad se vive muy bien ahí. Bueno, ¿y cuál es la diferencia, sobre todo más palpable, entre Mali y España? ¿De cómo se vive ese Ramadán por ahí? Supongo que echaréis de menos a la familia, a los amigos. Bueno, es un poco diferente porque ahí a Mali resulta que cuando estamos ahí todo se junta, de la familia, padre, madre, hermanos, primos y lo cortamos el ayuno juntos. Pero aquí es otra cosa porque aquí a lo mejor a uno le toca ir a trabajar y tiene que ir a trabajar y muchas veces no te da tiempo para cortar el Ramadán. La verdad que eso, de este sentido es un poco... Bueno, ya tenemos con nosotros a Jaime. Jaime, ¿qué te has escapado? No, porque estoy preparando la cena. ¿Estás preparando la cena? No vaya a ser que se queme. Bueno, que no hemos querido enseñar esa cena porque nos tienes algo muy autóctono. Sí, bueno, típico español, gazpacho andaluz, empanada de bacalao con pasas, gallego, y luego paella valenciana y para romper el ayuno. Para romper el ayuno lo vamos a ver mejor porque yo me la han soplado, pero quiero que lo veáis mejor porque yo me he dejado impactado. Madre mía, Jaime, que nos tienes preparada una paella. ¿Cómo es esto en Ramadán? Pues bueno, cada uno celebra el Ramadán gastronómicamente a su modo y es para demostrar un poco que los musulmanes españoles también rompemos el iftar. Y que el Ramadán no entiende de fronteras. Bueno, cuéntanos un poquito qué nos tienes preparado porque estoy viendo además el horno, que lo tienes listo. Eso es empanada de bacalao y pasas, que es un homenaje a Galicia. La paella es un homenaje a la comunidad valenciana y aparte tenemos pues para, vamos a romper el ayuno, lo vamos a romper no con leche sino con horchata. Y empezamos ya con esa ruptura de ayuno con horchata. Voy a romper con vosotros el ayuno. Bismillah, ¿no? Bueno, y me comentabas que esto también lo hay en Mali. Y se llaman Yogonji. ¿Pero está igual de rica que nuestra querida horchata? De Mali más rico. Los valencianos y los españoles en general se creían que esto era típicamente español, típicamente valenciano. Y resulta que nos tienen que venir de Mali a contarnos que no somos tan originales. Que ya lo tenían ellos. Que lo tenían inventado, sí. Bueno, pues vamos a empezar y ya con esto rezamos y nos vamos a la mesa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A shahadu anla ilaha illallah, a shahadu anla ilaha illallah, a shahadu anna muhammad al-rasulullah, a shahadu anna muhammad al-rasulullah. Bueno, bueno, ya os estoy viendo aquí comiendo y encima gazpacho, que nunca lo había visto, os lo prometo, de verdad que he estado en muchísimas mezquitas, he recorrido muchísima España, el primer gazpacho que he visto yo, de verdad, ¿cómo estáis disfrutando este gazpacho? Porque la verdad que esto es algo, para vosotros también es la primera vez, supongo. Ya, está maravilloso el gazpacho. ¿Está rico? Está muy rico, riquísimo. Os tengo una sorpresa preparada, a mí yo no me he olvidado, no sé usted, pero yo no me he olvidado. Tengo una sorpresa preparada, voy a por ella, os la voy a traer, os traemos para este maravilloso ramadán, una bonita cesta, con todo, para que paséis un auténtico ramadán Karim y ramadán Mubarak. Nosotros con esto nos vamos ahí, volveremos, no se olviden. Así que, bueno, ramadán Karim. ¡Gracias!